Hola, mi nombre es Nicolás Ramírez Celis, tengo 22 años y soy estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico. La tecnología hoy en día es una herramienta fundamental tanto para las personas que tienen que informar noticias, como para el personal de la salud, los cuales están al frente de esta crisis. Yo percibo que la respuesta de Señal Colombia ha sido muy buena, ya que es un muy buen promotor de información. Escuchen, mujeres vacunan, que eran mujeres embarazadas que no han recibido vacunas, aquí mismo se les va a dar la atención en vacunación. Niños que necesitan vacunación o falta, también se les va a dar la vacunación, aquí está disponible vacunación adentro también. Esperaría que en Señal Colombia mostraran más documentales como del área de la salud. Mamá, este bebé toca llevarlo para Turbo para que lo pueda valorar el pediatra. Bueno, porque yo ya no voy a estar, yo me voy. Entonces, este bebé está en mucho riesgo porque tiene una infección en el pulmón que hace que los bronquios se le tapen y necesite oxígeno. Hay que tenerlo allá con oxígeno. Después de 20 años, que es lo que llevo de ser pediatra, el poder combinar mi trabajo normal de consultorio, el poder venir y trasladar eso aquí a una comunidad que no tiene absolutamente ningún acercamiento a los mínimos de salud, pues para mí es una bendición realmente. Uno de los aspectos que debe mejorar la televisión hoy en día son sus programas informativos, ya que con ellos se puede llegar a más población y con esto guiarse de las organizaciones gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, las Secretarías de Salud, el Ministerio de Salud y demás entes. Aquí nos toca operar en camillas, no tenemos posibilidad de pronto de elevarle un poco más la cabecera o las extremidades al paciente, nos toca con ladrillos. Me parece que la televisión informa, apoya y transmite seguridad, ya que son el puente directo entre los televidentes y las noticias que se tienen que dar diariamente sobre esta pandemia. Debemos mirar de una nueva forma los medios de comunicación y la televisión, porque con ellos vamos a tener información tanto de situaciones actuales como en educación. Esto puede ayudar tanto a los niños jóvenes y adultos a generar nuevos conocimientos y con ello generar nuevos tipos de mentalidades que pueden ayudar a seguir siendo buenos ciudadanos como lo somos hoy en día. Los científicos tienen un papel fundamental en mejorar la sociedad y, por ejemplo, en desarrollar energías limpias. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos.